Tradicional y con cabos sueltos, así describen los internautas el final de la telenovela de Los Ceros Suárez. Perdona nuestros pecados, recibió una gran receptividad por parte del público, pero el capítulo final dejó mucho que desear según los internautas. Aunque Elsa y Andrés lograron sellar su amor con un matrimonio tradicional, después de superar numerosos obstáculos para estar juntos, Armando Quiroga pasa una noche delirando y recordando todos los males que le había causado a su familia, amigos y conocidos, incluyendo a su hija Elsa. Posteriormente, es encontrado por la policía y finalmente es llevado a la cárcel, donde se considera que siempre debió estar. Sin embargo, este desenlace no fue del agrado de los televidentes. Incluso le piden a Jorge Salinas, el trabajo como actor no fue resaltado adecuadamente. El final de Perdona nuestros pecados se emitió el viernes 30 de mayo a las 8.30 de la noche por el Canal de las Estrellas. Aunque la telenovela tuvo una gran recepción, el descontento con el desenlace refleja las expectativas no cumplidas por los internautas, pues hasta le piden a Jorge Salinas, quien